Yo voy a apretar a SuperPi y quiero que el juez sea el señor no sé. Entonces el señor no sé va a sacar una carta, por ejemplo, yo voy a leer el primero, dice. Hay tres tipos de cartas, las verdes, las azules y las naranjas. Entonces las verdes son para decirlo normalmente. Entonces dice, memoria psiónica, los contrincantes tienen 15 segundos para memorizar la mayor cantidad de decimales de pi. Después de esto, el contrincante que haya escrito la secuencia correcta más larga, gana este duelo. Y aquí sale el número pi. ¿Cómo? ¿Cómo dice? Son duelos de caleta de tipo. Por ejemplo, imagínate que este fuera un duelo entre tú y el fallo. Dice, los contrincantes tienen 15 segundos para memorizar la mayor cantidad de decimales de pi. Después de esto, el contrincante que haya escrito la secuencia correcta más larga, gana este duelo. Entonces por eso voy a escribir. Porque yo voy a dictar. Por ejemplo, voy a dictar la mayor cantidad de números que es, como por ejemplo, 3,14159265358979323846264338379. Y ahora ustedes dos tienen que anotar la mayor cantidad de decimales que se acuerden. No fui la mierda. El que se acuerda de más decimales se gana esta carta. Por claro, por escribir pu, hueón. Ya, hueón. Ya, hueón. No cachaste nada. Porque todo tiene que tener, no, hueón. No, no, sí. No, depende del duelo. Mira, ahí va. A veces se hacen... Yo creo que esta ronda no juegues para que caches como en la hueca. Igual, bueno. Esta ronda no juegues porque eres muy buena. En otras palabras. Yo no sé qué se le pongo así, pero... Qué pesado, qué pesado. Ya, Camila, ¿qué superhéroe eres? ¿Super qué? ¿Superhéroe? Inverta tu nombre. ¿Eres una superhéroe eres? Yo soy Superpik. Superpik. Pik. Superchancho. Felipe, ¿tú qué eres? Superchancho. Bueno, Superchancho. Ya, yo soy... Terrible, invisible. Terrible, invisible. Oye, un repaso de los nombres. Ya, repaso de los nombres. Lechuga, man. Superpecas. Mister Vacaciones. ¿Dónde? Yo, señor, no sé. Superpik. Wolver Pilsen. Terrible, invisible. ¿Moré bien? Emilia. ¿Tú qué? Jueguen ustedes, man. Ya. Así se llama. Jueguen ustedes. Jueguen ustedes, man. Jueguen ustedes, man. Dale, ¿quieres partir tú? No. Superpaso, yo no estoy jugando, pero jueguen ustedes. Yo juego. Ya. Yo... Me ayudo a partir. Voy a retar a... Wolver Pilsen. Y quiero que el juez sea... ¿Cómo es? Mister Vacaciones. Ya. Vamos a ver qué pasa aquí. Oh, mira, mira. Ya. Vente a la casa. Pobreo. Ya hice. Conocimiento enciclopédico. El árbitro dice una palabra de su elección y los contrincantes tienen 10 segundos para escribir una palabra aquí. Ya hay que escribir. ¿Una palabra cuánto? ¿Puedes sacar esa hoja y partirla por la mitad? Voy a decir una palabra. Espérate, espérate. A mi elección. Yo, de Nantilo y de Ossiri me trataron como una estúpida. Cuidado con el dedo, don. Oye, está ahí, don. Ah, está la tumba hasta más. Por eso no se trata la voz. Mete el dedo en mi. Ya, rápido, tío. Tienen 10 segundos. Espérate, pero déjame. ¿Pero que no he hecho la palabra? No, porque... Sí, pues, después te va a decir la palabra. ¿Dejame que explique las cosas? Sí, pues, deja que lees la guay. ¿Esa hoja la puedo ocupar entre todas? ¿Qué es, Julia? 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 Ya, pero explica las cosas. Ya, ahora lo dices. Ya, ahora lo dices. Atención, atención. Yo voy a decir una palabra. Ya. Y ustedes tienen 10 segundos para escribir una palabra que alfabéticamente hablando la preceda y este lo más cercana posible de la palabra citada por el árbitro. No entiendo. Ya. Hola, güey. ¿Dices según el diccionario? Eh, no. Ya. Ya. Yo no entiendo. Igual no entiendo. Dale. Carta. No, güey, no. Tiempo. Ya, francos. No, güey, pues, inventar. Cartero. No, car... No, car... No. Car... Auto. Car... Marcelario. Car... Auto en inglés. Bueno, recartas. Bueno, bueno. Ahora toca a Mr. Vacaciones. Ya. Yo reto a... Terrible Invisible. Ah, se ha mudado. Ah, se ha mudado. No, te reto a uno, güey. Y quiero que el señor, no sé, sea el árbitro. Joder. Señor, no sé. ¿Cuál es el poder de ese? Que no estaba en nada. ¿De qué color es? ¿Queréis papelitos? Verde. Ah, ya, dale. Verde, verde. Super labio inflexibles. Ah, claro. No, 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 no es necesario. No es necesario cortar la... Sí, podemos ocupar la misma o para el otro huevo. Dice... Ya, a ese le toca. Los contrincantes han de sujetar una carta entre su nariz y su labio superior. Con las manos detrás de la espalda, el primer jugador que haga caer la carta de su oponente gana este duelo. Ah, ¿qué pasa? ¿Pero sujetan como poniéndola primero? Dice con la... Con la... Entre el labio y la nariz. En la neriz y la boca. Y tenés que botársela a este huevón, pero tenés que ponerle las manos detrás. Espérate, espérate. Espérate que esté linda. Bueno, pero si se cae solo, cabrón, no se que me dejo. ¡Ah, coche tu madre! Ya, a buscarme y vale. Yo no me toco solo. Ya, 1, 2, 3. ¡Aaah! ¡Bendió! 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 Y viene ahora el señor José. ¡Ah! ¡El negro José! ¡El negro José! ¡El negro José! ¡El negro José! ¡Señor José! Yo reto a como te eres tú... ¡Lechuga! ¡Lechuga más! Y quiero que el live show sea... El Isaac. O sea... ¡Volver Vincent! ¡Es súper Isaac! ¡Volver Vincent! ¡Volver Vincent! De la 1era. Esta. ¿Por qué era? Sí, dale. ¿De qué color es? Verde. Los constrincantes se colocan el uno junto al otro. Cada uno de ellos debe sujetar una carta entre sus pies. Nooo, esta va muy piazo El metro, el primero en llegar a la meta, gana este 2 Cerro abajo Ya mira, la carrera, sea de aquí de la puerta Yo me saque, hay un pelón, yo me saque la chucha con este culo Pero esta parte va a ser mal difícil De puerta a puerta De puerta a puerta Ya 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 El que cruza la puerta primero gana El que cruza la puerta primero gana El que cruza la puerta Esa es la wea, aquí uno se va a matar No importa No, quedemos aquí, mira Nosotros cuidamos el perimetro Ya, tiran la carta entre los pies Si Ya Dale Uno, dos, tres Se le cayó, se le cayó Se le cayó, se le cayó Se le cayeron las cartas Se le cayeron las dos Las dos Se le cayó, se le cayó Se le cayó No, esa que tiene el... ¿Cuál era el recorrido de los...? De ahí hasta ahí. Vuelve al prison. Voy a dejar esto de acá. ¿Y estas guayas que son? A veces va a aparecer como el primero que agarra el gato... Gana la carta. Se gana el gato. Y supone que estas cartas tienen que estar en la casa, pero... Hay tanto instrumento... No, hay que ver acá, vamos a ver. Ah, super pic. Ya, yo reto a Mr. Pacaciel. Y quiero que el juez sea... Espérate. Super... Pecas. Como pecas, pagas. Dice... Oh, se quedó. Ya. Super flamenco. No. ¿De qué color es? Verde. Cada contrincante se pone a la pata coja tocando una de sus orejas con una mano y una de sus piernas con la otra. ¿Qué? El primer contrincante que consigue que su adversario toque el suelo con los dos pies gana este duelo. ¿Qué? ¿Y tenemos que jugar? Dice... ¿Así? No, con la pierna tocando tu pierna. Lo voy a leer de nuevo, de nuevo, de nuevo. No, con la mano tocando tu pierna. Dice... Se pone a la pata coja. Ya. Ya. Tocando una de sus orejas con una mano y una de sus piernas con la otra. ¿Así? El primero que consigue que su adversario toque el suelo con los dos pies gana este duelo. Ya. 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 Vamos. La mano. La mano. ¡Cabó! 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 ¡Muy bien! ¡Ay, ay, ay! ¡Wolver Pincel! Te ayuda a retar a... ¡Súper Pekka! ¡Bustuy! ¡Como Pekka Spagas! ¿Quién? ¡Chugaman! ¡Vamos! ¡Súper Destreza! ¡Súper Destreza! Esta es la mía que viene. ¡Súper Destreza! El primer contrincante que realice esta acción dos veces gana este duelo. ¡Pututut! Se preparan los jugadores. ¿Qué hubiese de sacar la ropa, tío? ¡Ay, qué bueno! ¡Está preparado! ¡Ya, cacho! Cada contrincante coloca una carta de tal forma que parte de la misma queda fuera de la mesa. ¡Punto! ¡Ahí está listo! ¡Ahí está listo! ¡Ahí está bien pude! ¡Hay que golpear la carta por debajo! ¡Y atrás! ¡Ahí! ¡A atraparla en el aire con la misma mano! ¡Ahí está listo! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Waah! ¡Ah! 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 ¡Quita! ¡Ah! ¡Son dos veces! ¡Ah! 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 ¡No me va! ¡Oh! ¡Bien! ¡Bien! Te lo hiciste una, te lo hiciste una igual ¡Tienes 3! Al principio dije, estas son dos veces ganan el vuelo Chibu vamos Yo pensé que la había hecho Oh, Julián La abuela Esta es de la carrera Super lechuga Ya, lechuga man Yo reto a Wolverpils Ay, ay, ay Y... Terrible Invisible se fue a la miente ¡Invisible! ¿Verdad que es invisible? Está invisible En vacaciones es un puesto La naranja La naranja es que tu tienes que leerla rápido Y decirla lo rápido Es de rapidez La leo yo para mi y después la... Y hace un resumen lo más rápido que puedas Ya Ponte vivo, güey Pasa a ver Ya esta extraño esto, güey Pasa a ver Pasa a ver Pasa a ver La enrique El primero que encuentre una palabra que contenga la primera letra de vuestros nombres gana el duelo. ¿Tengo que escribir? ¡No! ¡No! ¡Isla! ¿Gano? ¡No! El primero que diga una palabra que tenga la primera letra de tu nombre gana el duelo. ¡No había que escribir! ¡Vuelva el pilsen! ¡Foca! ¡A ti te toca! ¡A ti te toca! Yo no era el pobre, robamos el radio. ¡Súper Pecas! ¡Ya! ¡Yo reto! A Súper Pec. Y quiero que... ¿Cómo era? Que se volvió. Señor no sé. Señor no sé. Sea el juez. Arbitro. ¿Cómo es yo? Creo que estoy en mí. Verde. APC Pro. El árbitro dice un número del 1 al 27. El primer contrincante que diga la letra del abecedario que ocupa dicha posición, ganará el duelo. Ya. Un error significa derrota. Ya. O sea, deja de cachar yo primero el número. Ya. Puta la hueá. Dale, 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 dale. Dale. ¡Te comieron! Ya, cinco. ¿Qué? No, no alcancé. No, no alcancé. Ahí cerraba todos. No. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No alcancé. Un, dos, tres, cuatro. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Mi carta. Dale. Ya, yo... Quiero retar al señor no sé, weón. No, no sé, weón. No sé, weón. Señor, no sé. Y que le chuca más sea la hueá. Ya, acá no. Alta la avería o el jugo. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Ahí está la hueá. Ya, va. Esta hueá a ser terrible con chino, weón. Pisco con pechí. Pisco con pechí. Ya. A ver. A ver. Esto va a quedar bueno, weón. ¿Cómo crece esto? Ah. ¿El zoom? Sí. Ahí con esto. Ah. Ahí es otro. Ya, pero primero terminamos. ¿Taloro o no? Ya. ¿Taloro o no? Ya. Tengo una rica igual en todo. Para atrás como... ¿Te quedo? Sí. ¿Qué color es? Verde. ¿No tenemos que ponerlo? Ya. Me ha gustado rock. Hay que moverse. ¿Qué tal? Yo soy un super mega pulgar. trabajomillo. Kanto. Han de participar en una guerra de pulgares. Con la mano apoyadas en la mesa. Que juegue yo con Lomar, weón. Ah, ya. Le como puede levantar nada. Sin levantar nada. No puede levantar el codo. en esa esquina el jugador